¿Alguna vez te has preguntado cómo predice tu smartphone, tus mensajes de texto, o por qué los servicios de streaming sugieron el próximo programa que deberías ver? ¿Qué pasa con las razones por las que funciona el reconocimiento facial? ¿O cómo los anuncios de las redes sociales parecen conocer sus preferencias exactas? Las respuestas se encuentran en el fascinante mundo de la inteligencia artificial. La IA es el uso de sistemas informáticos para simular procesos mentales humanos, dotando a las máquinas de habilidades que normalmente necesitan inteligencia humana. En esta primera parte, conocerás los orígenes, tipos y componentes de la IA. Haga clic en el botón siguiente para comenzar su exploración de la IA.